Bienvenidos al quiz de animales africanos. Prepárate para poner a prueba tus conocimientos sobre la fauna africana. Que comience la aventura. ¿Estás listo para descubrir los fascinantes animales que habitan en África? Es hora de poner a prueba tus conocimientos en nuestro emocionante quiz. El león es un mamífero carnívoro perteneciente a la familia de los felinos. Es conocido por su majestuosidad, melena y rugido potente. Se encuentra principalmente en las sabanas y praderas de África, donde vive en grupos sociales llamados manadas. Los leones son cazadores expertos y tienen roles definidos en la caza. Con las hembras llevando a cabo la mayoría de las tareas de caza mientras que los machos protegen el territorio. El elefante es el animal terrestre más grande del mundo y uno de los más reconocibles por su trompa larga y colmillos. Se encuentran en diversas regiones de África y Asia, habitando principalmente en áreas boscosas y sabanas. Los elefantes son animales herbívoros que se alimentan principalmente de plantas, hojas, frutas y cortezas de árboles. Son animales sociales que viven en manadas lideradas por una hembra mayor, conocida como matriarca. La jirafa es un mamífero herbívoro conocido por ser el animal terrestre más alto del mundo. Se encuentra en las sabanas y áreas arboladas de África, donde se alimenta de hojas y brotes de árboles y arbustos. La jirafa tiene un cuello largo y patas largas que le permiten alcanzar la vegetación más alta. Son animales sociales que viven en grupos llamados torres y se comunican a través de vocalizaciones y gestos corporales. La cebra es un mamífero herbívoro conocido por sus rayas blancas y negras. Se encuentra en las praderas y sabanas de África, donde se alimenta principalmente de pasto. Las rayas de la cebra sirven como camuflaje y ayuda a disuadir a los depredadores. Son animales sociales que viven en manadas y se comunican a través de vocalizaciones y gestos corporales. El hipopótamo es un mamífero semiacuático con piel gruesa y un gran cuerpo. Se encuentra en ríos, lagos y humedales de África, donde pasa la mayor parte del tiempo en el agua para mantenerse fresco y proteger su piel del sol. Los hipopótamos son herbívoros y se alimentan de pasto por la noche. Son animales agresivos y territoriales, especialmente durante la temporada de apareamiento. El rinoceronte es un mamífero herbívoro con una piel gruesa y cuernos en su cabeza. Hay varias especies de rinocerontes, todas nativas de África y Asia. Son animales solitarios que prefieren habitar en áreas boscosas y de arbustos. Los rinocerontes se alimentan principalmente de plantas y arbustos y son conocidos por su vista y oído pobres, pero su excelente olfato. El guepardo es un mamífero carnívoro conocido por ser el animal terrestre más rápido del mundo. Se encuentra principalmente en las sabanas y praderas de África, donde caza presas como gacelas y antílopes. Los guepardos tienen un cuerpo aerodinámico, patas largas y garras retráctiles que les permiten alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en cortas distancias. Son animales solitarios y cazadores diurnos. El Nú es un antílope gregario y migratorio que forma parte de la sabana africana. Se encuentra en manadas masivas que migran en busca de pastos frescos y agua. Durante la migración, los Nú se enfrentan numerosos peligros, incluidos los depredadores como leones y cocodrilos. Son animales herbívoros que se alimentan principalmente de pasto y hierba. El gorila es el primate más grande y poderoso. Vive en las selvas y bosques de África central y occidental. Los gorilas se dividen en dos especies. Gorilas de montaña y gorilas de llanura. Son animales sociales que viven en grupos liderados por un macho dominante. Son herbívoros y su dieta consiste principalmente en frutas, hojas, brotes y tallos. Los gorilas son conocidos por su fuerza y comportamiento tranquilo, pero pueden volverse agresivos si se sienten amenazados. El chimpancé es un primate inteligente y social que se encuentra en las selvas y bosques de África central y occidental. Es uno de los parientes vivos más cercanos al ser humano y comparte muchos comportamientos y características con nosotros. Como la capacidad de usar herramientas y comunicarse mediante gestos y vocalizaciones. Los chimpancés viven en grupos sociales liderados por un macho alfa y se alimentan principalmente de frutas, hojas, insectos y pequeños mamíferos. El cocodrilo es un reptil semiacuático que se encuentra en ríos, lagos y pantanos de África. Son grandes depredadores con mandíbulas poderosas y dientes afilados, adaptados para atrapar y desgarrar a sus presas. Los cocodrilos son animales solitarios y nocturnos que cazan principalmente por la noche. Se alimentan de una variedad de animales, incluidos peces, aves, mamíferos y otros reptiles. La hiena Las hienas son cazadoras oportunistas que se alimentan de carroña, pero también cazan presas pequeñas y medianas. Tienen una mordida poderosa y son conocidas por su resistencia y agresividad. El leopardo es un felino carnívoro conocido por su elegante pelaje moteado y su habilidad para trepar a los árboles. Se encuentra en una variedad de hábitats en África, incluidas selvas, sabanas y montañas. Los leopardos son solitarios y nocturnos, cazando presas como antílopes, jabalíes y monos. Son animales sigilosos y ágiles, capaces de arrastrarse sigilosamente hacia sus presas antes de lanzar un ataque sorpresa. El búfalo africano es un gran bovino que se encuentra en las praderas y sabanas de África. Es conocido por su temperamento impredecible y su poderosa constitución. Los búfalos africanos viven en grupos sociales liderados por hembras mayores y machos solitarios. Son herbívoros y se alimentan principalmente de pasto y hierba. Los búfalos africanos son conocidos por su comportamiento agresivo y son considerados como uno de los cinco grandes de África. El avestruz es el ave más grande y rápida del mundo. Se encuentra en las regiones desérticas y semidesérticas de África, donde habita en manadas sociales. Los avestruces son aves no voladoras, pero tienen fuertes piernas y pueden correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora para escapar de los depredadores. Son omnívoros y se alimentan de una variedad de alimentos, incluyendo plantas, insectos y pequeños vertebrados. La gacela es un antílope pequeño y ágil que se encuentra en las praderas y llanuras de África. Son conocidas por su velocidad y capacidad para saltar largas distancias. Las gacelas son presas comunes para depredadores como leones, guepardos y hienas, por lo que deben estar siempre alerta. Son herbívoras y se alimentan principalmente de pasto y hojas. El pingüino africano es una especie de pingüino que se encuentra en las costas de Sudáfrica y Namibia. Son aves marinas adaptadas para nadar y bucear en aguas frías del océano Atlántico. Aunque no pueden volar, son excelentes nadadores y pueden sumergirse a profundidades significativas en busca de alimento. Los pingüinos africanos se alimentan principalmente de peces pequeños y calamares. El zorro del desierto, también conocido como Fennec, es un pequeño mamífero que habita en los desiertos del norte de África. Es conocido por sus grandes orejas, que ayudan a disipar el calor y detectar presas debajo de la arena. Los zorros del desierto son nocturnos y se alimentan de una variedad de insectos, pequeños mamíferos y frutas. Son animales solitarios y tienen adaptaciones únicas para sobrevivir en un ambiente árido y extremo. El perro salvaje africano, también conocido como Licaón, es un carnívoro social que se encuentra en las sabanas y bosques de África. Son cazadores diurnos y cooperativos que viven en manadas lideradas por una pareja dominante. Los perros salvajes africanos son excelentes cazadores y pueden perseguir a sus presas durante largas distancias. Son animales en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza indiscriminada. El suricata es un pequeño mamífero perteneciente a la familia de las mangostas que se encuentra en el sur de África. Son conocidos por su comportamiento social y la construcción de madrigueras complejas. Los suricatas son animales diurnos y viven en grupos familiares liderados por una hembra dominante. Se alimenta principalmente de insectos y arácnidos, escorpiones, especialmente, y otros invertebrados. Aunque también puede comer pájaros, huevos, pequeños mamíferos e incluso reptiles. Trabajan juntos para protegerse de los depredadores. El babuino es un primate de tamaño medio a grande que se encuentra en diversas regiones de África y Arabia. Son conocidos por sus cuerpos robustos y cola arqueada y levantada hacia arriba, sin utilidad alguna ni apenas movilidad. Los babuinos viven en grupos sociales llamados tropas, que pueden incluir cientos de individuos. Son omnívoros y se alimentan de una amplia variedad de alimentos, incluidos frutos, hojas, insectos y pequeños mamíferos. Los babuinos son animales muy adaptables y pueden sobrevivir en una variedad de hábitats. El barano del Nilo es un reptil carnívoro que se encuentra en las regiones acuáticas y ribereñas de África. Es una de las especies de lagarto más grandes del mundo y puede alcanzar longitudes de hasta 3 metros. Los baranos del Nilo son excelentes nadadores y cazadores, alimentándose de una variedad de presas, incluidos peces, aves, mamíferos y otros reptiles. Son animales solitarios y nocturnos que se esconden durante el día y cazan por la noche. Y ahí lo tienen, amigos. Eso concluye nuestro emocionante quiz de animales. ¿Cuántos acertaste? Asegúrate de escribirlo en los comentarios abajo para que podamos ver que tan bien lo hiciste. ¿Alguno de estos animales te sorprendió? ¿Conoces algún otro animal de hoy que no apareció en el vídeo? Compártelo con nosotros en los comentarios también. Recuerda darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos quices y contenido relacionado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!